¡Hola, hola beauties! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miranda, bienvenidos al canal. En el video de hoy voy a estar mostrándoles cómo me maquillo mis cejas, dándole un toque más natural despeinado. Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y vamos a empezar. Ya les acerqué. Ok, ahorita no tengo absolutamente nada en las cejas. Están completamente limpias. Me voy a sacar para que vean que no tengo nada. Y la verdad es que para el diario yo siempre me maquillo las cejas con una sombrita. Y esta de Bisú me gusta muchísimo. Es el tono Trufa. Y esta es una sombra convencional para ojos, pero yo la utilizo para las cejas. Esta es la brochita que siempre uso para mis cejas. Es de Morphe y es la R44. Ya se borró el nombre. Pero lo que voy a hacer es tomar la sombrita. Y ya que mis cejas están peinaditas, voy a empezar maquillándolas con la sombra. Rellenando los espacios para que no se vea tan vacía. Así. Ahora me voy a maquillar la otra ceja. Trato de no llegar mucho a la parte de adentro. Como que me enfoco más en rellenar esos boquitos para que no se vean espacios en blanco. Y ahora voy a tomar este lapicito para cejas que es de la marca Kiss. Y este lo compré en Bellissima. Se llama Top Brow Fine Precision Brow Pencil. Y es en el tono Deep Dark Brown. Y pues ya saben, de un lado tiene el cepillito y del otro lado tiene el lápiz que es delgadito como el de Anastasia. Y lo que voy a hacer es dibujar cabellitos en la parte de adentro. Y como que intensificar la colita de la ceja. Y ahora lo que voy a hacer es tomar mi brow mascara. Esta es de NYX. Ya saben, es la que siempre utilizo. Es el Tinted Brow Mascara en el tono expreso. Y esto nos va a ayudar a que se separen los cabellitos y queden como que despeinados. Voy a cepillar hacia arriba. De este le doy más o menos unas dos capitas. Y listo. Y más o menos así es como logro ese efecto utilizando la máscara para cejas. De igual forma ya saben, pueden utilizar solo el lápiz. Y a veces se llega a ver un poquito más natural porque no estás rellenando literal todas las cejas. Sino que en las partes que tú quieres vas dibujando el cabellito. Pero esta es mi manera más fácil y rápida en la que puedo lograr este efecto. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La sombrita de Bisú es buenísima. Ya saben, está súper económica. Y esta máscara siento que ya me duró años porque siento como que no se acaba. De hecho creo que voy a comprar el tono más oscuro porque siento que me queda un poquito café. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Aquí abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.